Pues ahora sí, si les parece, firmamos y mañana algunos de ustedes nos van a acompañar. Mañana la reunión de seguridad va a ser en Tepic, en Nayarit, vamos a estar de gira toda la semana y están invitadas, invitadas. Ahora sí vamos a firmar. No se da mejor acá, es más amplio, ¿les parece a ustedes acá?, bueno, por la mesa y además por la sana distancia, con la sana distancia, uno y uno.